Como todos los años vamos a hablar sobre las vacaciones, que la gente prepare su vehículo para viajar tranquilo. Y como primera medida tenemos que controlar en nuestro rubro el líquido refrigerante, que hoy con los calores, bueno el vehículo tiene que trabajar en óptimas condiciones, el aceite también, filtro de habitáculo, filtro de combustible y como para estar tranquilo. El líquido refrigerante, ¿hay que cambiarlo cada qué periodicidad? Y por lo menos una vez por año, que como todo lubricante, porque es un lubricante más, el aceite se cambia cada 10.000 kilómetros, bueno, nosotros los refrigerantes lo tiramos un año. Porque lo que se suele hacer es, le vamos echando de a poquito en base a si baja o no baja. Prácticamente sí, le echan eso y bueno, después se descompone porque tiene su vida útil también y se transforma en óxido y eso es lo que ataca toda la parte interior del motor. Por ende, la recomendación es cambiarlo al menos una vez al año. Exactamente. ¿Es costoso? No, no es tan costoso. Hoy hablamos del refrigerante del agua alrededor de 2.000 pesos. Después obviamente hay productos mucho más caros, pero esos son los que están funcionando muy bien. Y con esto nos quedamos tranquilos durante todo el año. Exactamente, exactamente. Se hace una limpieza de circuito que se llama, en la parte que es radiador, agua, motor, calefacción, sacar todas las impurezas, sacar el refrigerante viejo y volver a colocar nuevo. Con estos calores parece que los aires acondicionados nunca funcionan de la mejor manera. ¿Se debe limpiar el filtro del aire acondicionado? ¿Ustedes lo hacen? ¿La gente lo suele hacer? Claro, nosotros hacemos el cambio de filtro, que es el filtro del habitáculo o antipolen, que le llaman también, que eso es lo que purifica el aire también adentro del habitáculo, para que entre limpio, filtra, como dice la palabra filtro, filtra, y bueno, y eso se tapa y a veces nos reñiga también el aire. Bien. ¿Eso se hace rápidamente, Gaby? Y lleva un rato, porque hay lugares en autos que están fallos y en otros no. Claro. ¿Con cuál se reñiga más? Y hay de todo, hay de todo. Algunos que están en la parte exterior del motor, arriba entre el parabrisa y el habitáculo, y otros que están adentro del auto. ¿Cambio de aceite cada 10.000 kilómetros? ¿Esto no cambia en nada? Exactamente, sí, 10.000 kilómetros sería lo correcto. Bien. Obviamente hay que calibrar cubiertas. También, sí, por supuesto, cubiertas, controlar frenos. Bueno, hoy vamos a tener inspecciones, creo que por todos lugares, con el tema de todo esto que estamos pasando, y bueno, seguro que te van a querer luces prendidas, porque en la ruta también te van a pedir la luces prendidas, cinturón de seguridad. Seguro. Controlamos frenos. Mucha gente espera que las pastillas comiencen a hacer el ruidito típico de que tocan el disco, pero ¿cómo sabemos cuándo es el tiempo de cambiar las pastillas de freno? Y hay vehículos nuevos que tienen un sensor que te va marcando el consumo de las pastillas. Y los otros autos un poquito más viejos, no. Oído o llevar mecánico que mire cómo están las pastillas. O un oído bien agudo. También, también. Bueno, pero la idea es que cada cuánto, cada 40, 50.000 kilómetros se cambien las pastillas. Depende de cómo se usa el auto, también. ¿Se usa mucho en el ejido urbano? Hay gente que frena mucho y hay gente que no frena tanto, es lo mismo que el embrague. Hay gente que vive continuamente pisando el pedal de embrague para frenar, para arrancar. Y otros no. Gabriel, ¿hay que sacar turno con mucha antelación para hacer una supervisión de cómo está el auto? ¿O se viene y en dos días vos le das turno? Digo, porque ahora en las vacaciones todos quieren ya. Mirá, gracias a Dios, este año fue bárbaro. Y los colegas con los que hablamos también, que estamos dando turno a 15 días, 10 días. Complicado porque toda la gente ahora se apura para poder viajar, ¿viste? Ahora que se va a poder salir, bueno, están todos apurados. Y se acuerdan que no anda el aire, ¿viste? Claro. Y el aire no es que vuelve a mirar, le echate un poquito de gas y ya está. Y lleva un control. Control de presión, control de cantidad y calidad también. Que esté limpio el condensador y que está adelante el radiador. Que la gente dice, ahí tiene otro radiador adelante. Sí, ese es el condensador. Tiene que estar limpio también, que funcione bien el electro. Hay varios factores. ¿Se cobra por el trabajo realizado o por la cantidad de horas que uno le dedica al vehículo? No, uno da el trabajo realizado. No, no, no. Eso, te puede llevar a lo mejor una hora como te puede llevar a cinco horas. Claro. Y a veces no se sabe. Arrancaste con una cosa y encontraste otra, encontraste y encontraste. Bueno, es un problema también. Lo de los radiadores nos lo enseñaste y nos quedó como una marca fuego a muchos. Porque esto de que no se le cambia siempre el líquido del radiador, que es el más adecuado, es un error de los más frecuentes. Claro, porque los autos traían una claqueomonía que hacía el líquido permanente. Y no es permanente el líquido. Como te dije hoy, es un lubricante que se descompone y tiene una vida útil. Y por eso la gente dice, no, pero acá dice permanente. Y no es permanente. No es permanente. Bueno, que la gente entonces evacue la consulta con su mecánico de confianza. O aquí en Radiadores Acosta, en calle. Suipacha 164.